Muy buenos días, ¿cómo amanecieron todos en casita? Espero que les haya pasado súper bien. Hoy es martes, la semana ya va bien adelantadita. Ya saben que estén bien, que sonríele a la vida. Paso para el frente, para atrás, ni para agarrar el impulso. Y hoy les traigo unas albóndigas. Les va a encantar, con unos lingüines deliciosos. Esas albóndigas tienen algo muy especial. Tienen rellenitas de queso. Van a estar espectaculares. Muy fácil de hacer, rapidísimo también de cocinar. Así que ya saben, aquí hay recetas siempre fabulosas. Y también tenemos a nuestra querida acompañante de cocina. Quedamos los buenos días a Maya. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mario. Buenos días a todos en casa. Qué alegre que nos acompañen ya pasandito la primera quincena de febrero. Muchas bendiciones para todos ustedes. Yo les traje una propuesta de frijolitos, que pueden ser frijoles blancos, los pueden preparar con frijoles pintos o incluso con frijoles rojos. Y lo vamos a combinar con las acelgas, que es una de las hierbas que nos aporta muchísimos nutrientes. Bueno, todos estamos esperando con ansias esa pastita de chef. Así que iniciemos, nos ponemos a cocinar. Claro que sí, vamos a ver los ingredientes. Que están facilísimos de conseguir ahí en la tienda de su cuadra, que está más cerca a su casa. Vamos a utilizar dos salsitas naturas americanas, una libra de carne molida de res, media libra de queso mozzarella cortado en cuadritos, una y una media libra de lingüini cocinado, media taza de miga de pan, un ajo, una cebolla picada, un huevo, tres cucharadas de culantro picado, una cucharada de paprika, pizca de sal y pimienta. Ya saben que la pasta, según la cantidad de personas que van a comer, puede ser una libra, una libra y media, hasta dos libras, ustedes van a utilizar para esta carta que está buenísima. ¿Cómo comenzamos? Primero, déjenme agregar un poco de agua por acá. Aquí vamos a agregar no mucha agua, un poco de agua, solo queremos diluir un poco nuestra salsita natura. Aquí vamos a hacer acá en nuestra salsita natura americana, con ese delicioso sabor a tocino que está espectacular. Miren qué rico, va a quedar buenísimo. Está con un toque de tocino, ¿no? De tocino, claro que sí. También, algo muy curioso, nosotros conocemos las albóndigas como albóndigas o bolitas de carne, en Estados Unidos son bien conocidas, también como las famosas meat bowls, que viene una receta muy, muy siciliana de la parte de Italia, que es buenísima también. Pero, ¿qué es lo curioso acá? Que les vamos a rellenar con un cuadrito de queso mozzarella por dentro, para que a la hora de partirlo, de morderlos, tengas esa sorpresita adentro que está fabulosa. Por eso se llaman mozzarella bowls, que están buenísimas. ¿Qué agregamos? Carne molida. A la carne molida agrego un poco de miga de pan. Esto le va a dar un crocante. Vamos a agarrar acá ahora. Y vamos a picar cebolla. Si ustedes no consiguen su miga de pan, pues en la tienda o no tienen, fácil, pues tengo un panito del día anterior, o si tienen algún pan, también lo pueden poner a tostar, y hacen su miga de pan ahí rapidísimo en casa. No es de que uno dice, ¡ay, no tengo! Siempre hay un panito ahí, perdido en casita para hacer esto. Cebolla picada. Muy bien. Buenísima esta receta. Paprika se le va a dar sabor y color. Cuídense que el pimentón español es muy, muy agradable al paladar. Agrego un poco de ajo también. Este ajo lo vamos a deshacer bien. Ya saben que, como les digo yo, siempre es la técnica tipo español, que es bien desechito, no tiene mucha ciencia para hacerlo. Una pastita rapidito. ¿Y cómo vamos a cocinar la carne para que la carne quede por dentro también? La carne la vamos a cocinar directamente en la salsa, por eso, justo yo acá ya mi salsa natura, diluyo un poco de agua, ¿cómo voy a regalzar el sabor otra vez de la natura? ¿Se podrían sellar antes, freírlas un poquito antes? Las podemos sellar, no va a haber mucho cambio en su textura de carne, creo que solo cocinándolas, así nomás va a estar súper que ven. Ya tengo ajo, cebolla, paprika, agrego sal. Miga de pan. Miga de pan. Pimienta. Y claro, no falta siempre el ingrediente más famoso de la cocina, que es el huevo que sirve para mil cosas del huevo en la cocina. Y en este caso, para ligar bien. En este caso, para que esta carne no se vaya a soltar. ¿Ok? Agregamos un huevo. Perfecto. Para amarrar, para ligar. Para amarrar, para ligar. Vamos a mezclar todo esto muy bien. O lo podemos hacer con la mano, dice. Claro que sí, con la mano solo que... Si no hay sensaciones en la cocina, pues, por supuesto que hay que hacerlas. Agrego, bajo el fuego de mi salsa, no creo que vaya a empezar a abrir ya. Enrollamos bien. También podemos invitar a los chiquitos, dice nuestra productora, a hacerlas. Las algóricas. Es buen ejercicio de psicomotricidad. Buenísimo. Y aparte que es bonito estar cocinando uno con los hijos. Eso me lo hizo mi padre a mí, entonces, se los puedo decir personalmente. Vengamos bien. Y por eso estás tú hoy aquí. Claro que sí. Porque tu papá te enseñó desde chiquito. Es una pasión que llevamos ya. Muy bien. Tenemos esto listo. Ahora sí, vamos a la vieja andanza. Agrego un poco más de miga de pan. Para que haya más contextura. Me quedo mezclando esto. Y quédense con nosotros, vamos a la pausa. Pero luego de la pausa... Claro que sí, armamos estas bolitas. Tenemos una sorpresa para ustedes. Y las ponemos a cocinar. O sea que no se vayan a mover. ¿Qué estamos haciendo? Muy fácil. Tengo en todas las manos ya llenas de... ¿De qué? De culantro y de mezcla. De la mezcla. La mezcla de la carne. ¿Qué hacemos acá? Vamos a agarrar una pequeña cantidad de carne molida. Yo sé que a todo el mundo le encanta el queso derretido. Ponemos un cuadrito de queso. Y sellamos estas bolitas de carne. ¡Qué buena idea! Y cuando se termine de cocinar, el queso se derrite. Claro, el queso va a estar derretido adentro. Va a quedar espectacular estas bolitas de carne. Y vamos agregando una a uno. Mira qué buenísima quedan estas bolitas de carne. Y se termina de cocinar en suficiente salsa. Por eso le agregaste agua para que las cubra. Las cubra. Las podemos tapar, ¿no? Sí, las pueden tapar. La cocción va a ser más rápida y el calor se va a distribuir mejor dentro de nuestra olla. Si ustedes desean también, la pueden poner hasta allá con un poquito de margarina mirasol. No hay ningún problema. Y luego las ponemos a terminar de cocinar en nuestras salsas. Chef Mario, ¿y la pasta? La pasta que puse, la pusimos a cocinar en agua como dice el empaque. Le agregue solamente margarina mirasol para que no se pegue y siempre estén sueltos y brillantes con un buen sabor a la pasta. Agregue un poco de ajo, sal y pimienta. Muy bien, hidratada entonces con margarina mirasol, la pasta. Bueno, Gabriel, ¿te va bien con la pasta y la carne? Muy, muy bien. Y de hecho queda súper bien porque hace un momento no mencioné cuál era ese premio. Y es precisamente un kit de alimentos. De ingredientes que ahora que estoy viendo pues básicamente les puede servir para preparar estas magníficas recetas que estamos viendo aquí con el chef. Buen regalo en este tiempo dorado. Entonces cuida tu economía con una canasta básica de alimentos y también pues te pone un poquito de entretenimiento en la cocina. Es un premio que a todos nos conviene porque pues es algo que siempre vas a utilizar. Es una canasta básica. Así que estar pendientes entonces de la radio. Radio éxito. Durante todo el día. Durante todo el día, el resto del mes. El resto del mes. Así que atentos a comprar su jabón. A tener, no boten los empaques, guárdenlos, ábranlo con cuidado para que esté bien, muy delicado el empaque. Y así lo puedan presentar en el momento que escuchen la promoción en la radio. ¿Verdad? Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel, por habernos contado esta promoción y todos en casa pendientes, Mario. Claro que sí, ¿qué nos queda? Ya tenemos la pasta lista. Solo queda que esto de punto, estas boletas de carne, estas meatball con queso adentro, que están espectaculares para que den cocción completa. Vamos a ver para mientras, repasando esta receta que está facilísima y deliciosa. Vamos a ver por ahí. Muy buena receta, Mari. Repasando lingüine con mozzarella balls. En un bol colocamos la carne molida, el ajo, la cebolla, miga de pan, culantro, paprika, huevo, pizca de sal y pimienta. Mezclamos todo muy bien. Tomamos un trozo de queso y lo envolvemos con la mezcla de carne formando albóndigas y reservamos. En una olla colocamos salsita de natura americana, un poco de agua, colocamos las albóndigas a cocinar por 15 minutos a fuego medio. Servimos otros lingüines cocinados a su tiempo, bañados en salsa y con la mozzarella ball por encima. Un plato buenísimo y va a quedar espectacular. Bueno, ¿con qué acompañamos? Que acompañamos con un buen pan tostado, con un poco de margarina con chico que encima, un poquito de perejil encima, va a quedar espectacular. Así que, que saben que esta receta está buenísima para todos en casa, para darles ahí un poco de amor en la cocina siempre. Bueno, continuamos nosotros disfrutándote Lipton en este momento, también compartiendo con Gabriel. Tecito Lipton sabor manzanilla miel, mientras se terminan de cocinar las albóndigas y nos preparamos para la segunda receta de la mañana, una pequeña pausa. Claro que sí. Gabriel, muchas gracias por habernos visitado. Y quédate porque vamos a compartir contigo los amigos. Seguro, aquí seguimos. Seguimos acá, miren, a mí se me antojó que esta salsa esté así bien salsosa, bien empapada de sabor, así que agregué más agua nada más y voy a agregar otra salsita natura americana para que el sabor no se pierda. Pues se me antojó, vi ese montón de pasta que tengo por ahí y dije, mmm, yo quiero esa salsita bien, bien preparada. Y eso también lo vamos a mandar para nuestros compañeros allá en oficinas de Unilever para que todos prueben un poquito de lo rico que hacemos por acá. Gabriel Gaitán que nos acompaña nos va a hacer el favor de llevar el plato. Bueno amigos, continuamos, estamos en cuaresma y muchos de los alimentos que solemos consumir en esta temporada son legumbres como los frijolitos. Así que tenemos una receta de frijolitos que pueden ser blancos o rojos como ustedes deseen y le pusimos frijoles cuaresma. Necesitamos dos salsitas naturas italianas, una libre de frijol blanco previamente remojado y cocido, puede ser frijol pinto o frijol rojo también, una cebolla picada finamente, un diente de ajo picado finamente también, una cucharadita de margarina country crop dietética o light y una y media taza de acelgas. Estos son nuestros ingredientes. Vamos a compartir con ustedes que podemos cocinar también muy muy ligero utilizando nuestra nueva margarina country crop light. Está la light y está la original. Y bueno, hoy vamos a utilizar la light que tiene este empaque de color amarillo y es muy sabrosa, es muy ligeramente. Para hacer panitos tostados y untar, para los panitos del desayuno o para los sándwiches que llevan al colegio, voy a poner un poquito de la margarina. Inmediatamente voy incorporando ajo hasta la maestra les va a pedir de los panitos, dice nuestra productora. Puse un poquito de ajo, recuerden que cuando ustedes agreguen ajo, pues la sartén no tiene que estar demasiado caliente para que no se queme. Voy incorporando la cebolla, ajo cebolla que es el sofrito tradicional, el novio y la novia, como decimos por acá, nunca fallan. Voy a agregar otro poquito. A ver, para poner a cocer los frijoles, chef, hay ciertos tips. Primero ponerlos en remojo, ¿no? Hay varias formas también. Primero uno hay que ponerlos en remojo. Bueno, uno hay que lavarlos. No, uno hay que quitarle todo. Hay que sacarle todo. Hay que sacarle todas las piedritas, todo lo que viene ahí y demás. Luego lo lavamos, lo ponemos en remojo. Dos opciones, lo podemos hacer en olla de presión o lo podemos hacer también en una olla de cocción lenta que quedan espectaculares también. O si ustedes no tienen tiempo y son pues amas de casa que corren un poquito, pueden comprar una latita que ya vienen pues ya cocidos, ¿verdad? Entonces nosotros pusimos la cebollita, el ajo. Vamos a dejar un momento que se cocine bien. Y bueno, les platicamos del ajo, que el ajo es uno de los elementos en la cocina que nunca debe de faltar. Y algunos truquitos, como les comentaba, que la sartén no esté demasiado caliente para que no se queme y se vuelva amargo. También está la frase famosa de Secretos de Cocina, que dice que ajo cocidos, ajo perdón, entre más lo cocinemos, el sabor se va haciendo más ligerito. Para los que no les gusta mucho el sabor al ajo, si usted lo deja en crudo, va a ser un sabor picante y muy fuerte. Así que ahí tiene uno de los elementos que nos encanta incorporar en nuestras recetas, al menos en los guisos. A mí me recuerda a mi abuelita y a mi mamá, cebolla y ajo siempre presenta. Especiales. Sí. Vamos a incorporar entonces los frijoles. Pueden ser frijolitos rosados, pintos, vallos, blancos. Vamos a incorporar de un solo. Esta es una receta muy, muy fácil. Agregamos nuestra salsita naturás italiana. Este es el auténtico sabor italiano con un toque a albahaca, que está muy rico. A mí me encanta la albahaca. Y vamos a dejar que todo esto se incorpore, que vaya tomando temperatura y se caliente. Usted previamente deje los frijoles remojados y los cocina, los escurre. Incluso yo pongo a cocinar toda la libra, chef. Y si calculo que es demasiado, pues congelo la mitad. Congelo la mitad y ya eso me sirve para dos días. Buenísimo. Muy bien. Y bueno, el otro ingrediente que nuestra receta nos sugiere son las acelgas. Me encantan las acelgas. ¿Les gustan las acelgas? Bastante. ¿Cómo se va con las hierbitas? ¿Verdes? Bastante. Esta sí me recuerda más a mi mamá y a mi abuelita también, sí. ¿Con huevito? Buenísimo. Con todo y curaba de todo. Con tortilla de huevo, ¿verdad? Sí es cierto. Pero qué bonito que nos recuerden a las personas que más queremos estos ingredientes especiales. El truquito de la mañana. Y a mí me recuerda a mi suegra. Le mando un saludo cariñoso. Ella me enseñó este truquito que es eliminarle por completo todo, todo el tallito, que también se le conoce como la penca. ¿A qué le suena a este penca si le digo penca? ¿A la canción? A la canción. La penca de maíz. La penca de maíz. Sí, cabal. Pues les cuento que estas pencas no se tiran. Estas pencas se pueden consumir perfectamente. Las pueden envolver en huevo batido. Levantan primero las claras que queden espumosas. Luego le incorporan las yemas, sal, pimienta, pasan las penquitas, las fríen y ya tienen una receta adicional. Las pueden cortar así para freírlas y les queda muy bien. Nosotros hoy vamos a utilizar nada más las hojitas que al quitarles el tallo o la penca nos quedan muy, muy suaves. Las voy a picar ligeramente y las voy a ir incorporando a mi guiso. Un guiso muy fácil y muy práctico. Nada más rectifican ustedes si quieren un poquito más de agua, un poquito de pimienta y yo creo que nuestra receta está lista. ¿Les gustó? Está muy fácil y además muy nutritiva, chef. ¿Sabes qué es lo bueno también de todas las yemas de color verde? Lo decimos siempre. Sí. Que contiene muy alta cantidad de hierro. Muy bien. Espinaca, claro que sí, espinaca, acelga, todos los tallos de la cebolla contienen buena cantidad de hierro que es excelentísimo para la salud. Bueno, movemos un poquito. Yo voy a incorporar un poco de agua para que esto me quede más caldoso. Nosotros vamos a la pausa y regresamos para montar nuestra mesa. Claro que sí, no se vayan. Amigos, y hoy preparamos unos deliciosos frijoles blancos que también es un platillo que puede ser representativo de nuestra gastronomía, sobre todo por la región de Chimaltenango. Le ponen ahí un trocito de espinazo, un poco de carne. Nosotros en esta oportunidad no, porque son unos frijoles cuaresma. Vamos a ir a ver ahora el repasando. Que abunden muchísimo las verduras, las hierbas verdes, las legumbres en esta temporada de cuaresma. Veamos los pasos de la receta. Aquí vemos que está hirviendo ya, ya se pusieron las acelgas. Frijoles blancos cuaresma. Colocamos en un sartén un trocito de margarina, enfriamos el ajo y la cebolla hasta que doren ligeramente. Agregamos los frijoles blancos con un poco de agua de su cocción, incorporamos la salsita naturas italiana y salpimentamos. Luego colocamos por encima las acelgas y dejamos que se cocinen durante unos 15 minutos. Retiramos del fuego, podemos aromatizar con orégano o con albahaca fresca, que le viene muy bien. Con cebollín también. Hagan un arrocito blanco, unos aguacates, tortillas. Un aguacate, sí. Le queda. ¿Cómo van por aquel lado? Aquí ya está listo, yo tengo un plato así decorado para que Gabriel lo pruebe, pueden verlo ahí. Una forma muy fácil de decorar es, ponemos siempre dos colores que realcen o uno. Yo en este caso puse paprika que le aporto olor y color y también le puse un poco de romero fresco para aportar ese rico olor. ¿Qué ponemos ahora? Ponemos una meatball, con cuidado de no manchar acá el plato. Una mozarella meatball. ¡Qué rico! Miren qué rico. Gabriel, ¿y costumbran en tu casa comer diferente en esta temporada de cuaresma, previo a la Semana Santa? ¿Hay algunas tradiciones o costumbres? Ah, sí. En mi casa todas las épocas traen su comida propia. O sea que... Es parte de nuestra cultura también guatemalteca, ¿verdad? Sí, pero aquí creo que el paladar se me va a poner ya un poco más refinado. Después de cuaresma vamos a ser más exigentes ahora. 1-801-135-3837 para que se comuniquen con la producción de Secretos de Cocina para ingredientes, recetas. Procedimientos para mandarnos saludos también, por supuesto. Claro que sí. También nos pueden escribir a consumidor arroba sacjiongundilever.com. Ahí está. Apúntenos, nos pueden escribir ahí y estamos para ustedes. Yo mando un saludo especial. Vanessa Ordóñez se comunicó con nosotros. Pues muchísimas gracias por su comunicación y gracias por sintonizar nuestro programa. Ella solicita Semana de Postres. Perfecto. Podemos darle cariñito a la persona con postres. Me gusta lo dulce, a su nivel adecuado, pero me encanta lo dulce, no digo que no, pero soy más saladito. Pero vamos a traer postres también salados que también son una exquisitez en la cocina. Gabriel, ¿qué te apetece? Pastitas, frijolitos, un poco de todo. Como dice mi hermano, de todo lo más que se pueda. Pues ahí tienes una pastita que... Vamos a ver que tenemos una sopa de... ...común y también pescado a la florentina, así que no se lo pierdan. Yo estoy por acá, un poquito de pasta y vamos a la mesa. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Acompáñenos como siempre mañana y siempre muy pendientes de la promoción de Extra. Radio Éxitos durante todo el mes. Ahí está, identifiquen la marca, el producto, jabón extra, jabón de bola para lavar bien la ropita. Y bueno, Radio Éxitos, ¿en qué frecuencia está la radio? ¿Te la sabes? ¿No? 90.9. Así que a escuchar la radio y a ganar esas canastas con productos básicos, podemos decir, ¿verdad? Con productos básicos para el lugar y productos podemos decirse para que disfruten más de esta experiencia de Secretos de Cocina. Bien, puesto que sí. Muchas gracias por habernos traído esa sorpresa, esa promoción, Gabriel. Así que buen provecho a todos en casita, chef, nos despedimos. Claro que sí, les mando un abrazo, un beso, pórtense bien, cocinen con amor y con cariño, que es la mejor forma de hacerlo. Lo miramos mañana, aquí, ¿saben? No es la mañana, Secretos de Cocina. Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado un ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón ya grita Desde entonces te voy a... ¡Gracias!